que el señor les bendiga este es el día 479 de nuestra lectura bíblica en dos años es aquí el capítulo 41 me introdujo luego en el templo y midió los postes siendo el ancho seis codos de un lado y seis codos de otro que era el ancho del tabernáculo el ancho de la puerta era de diez codos y los lados de la puerta de cinco codos de un lado y cinco del otro y midió su longitud de 40 codos y la anchura de 20 codos y pasó al interior y midió cada poste de la puerta de dos codos y la puerta de seis codos y la anchura de la entrada de siete codos midió también su longitud de 20 codos y la anchura de 20 codos delante del templo y me dijo este es el lugar santísimo después midió el muro de la casa de seis codos y de cuatro codos la anchura de las cámaras en torno a la casa alrededor las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras 30 en cada uno de los tres pisos y entraban modillones en la pared de la casa alrededor sobre los que estribasen las cámaras para que no estribasen en la pared de la casa y había mayor anchura en las cámaras de más arriba la escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa por tanto la casa tenía más anchura arriba del piso inferior se podía subir al de en medio y de este al superior y miré la altura de la casa alrededor los cimientos de las cámaras eran de una caña entera de seis codos largos el ancho de la pared de fuera de las cámaras era de cinco codos igual al espacio que quedaba de las cámaras de la casa por dentro y entre las cámaras había anchura de 20 codos por todos lados alrededor de la casa las puertas de la de la cada cámara salían al espacio que quedaba una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur y el ancho del espacio que quedaba era de cinco codos por todo alrededor y el edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de 70 codos y la pared del edificio de cinco codos de grueso alrededor y 90 codos de largo luego midió la casa cien codos de largo y el espacio abierto y edificó sus paredes de cien codos de longitud y el ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente era de cien codos y midió la longitud de en medio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él y las cámaras de uno y otro lado cien codos y el templo de dentro y los portales del atrio los umbrales y las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los tres pisos estaba todo cubierto de madera desde el suelo hasta las ventanas y las ventanas también cubiertas por encima de la puerta y hasta la casa de adentro y afuera de ella y por toda la pared en derredor por dentro y por fuera tomó medidas y estaba labrada con querubines y palmeras entre querubín y querubín una palmera y cada querubín tenía dos rostros un rostro de hombre hacia la palmera del un lado y un rostro de león hacia la palmera del otro lado por toda la casa alrededor desde el suelo hasta encima de la puerta había querubines labrados y palmeras por toda la pared del templo cada poste del templo era cuadrado y el frente del santuario era como el otro frente la altura del altar de madera era de tres codos y su longitud de dos codos y sus esquinas su superficie y sus paredes eran de madera y me dijo esta es la mesa que está delante de jehová el templo y el santuario tenían dos puertas y en cada puerta había dos hojas dos hojas que giraban dos hojas en una puerta y otras dos en la otra y en las puertas del templo habían labrado de querubines y palmeras así como los que había en las paredes y en la fachada del atrio al exterior había un portal de madera y había ventanas estrechas y palmeras de uno y otro lado a los lados del pórtico así eran las cámaras de la casa y los umbrales es aquí el capítulo 42 me trajo luego al atrio exterior hacia el norte y me llevó a la cámara que estaba delante del espacio abierto que quedaba enfrente del edificio hacia el norte por delante de la puerta del norte su longitud era de 100 codos y el ancho de 50 codos frente a los 20 codos que había en el atrio interior y enfrente del enlosado que había en el atrio exterior estaban las cámaras las unas enfrente de las otras en tres pisos y delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho hacia adentro con una vía de un codo y sus puertas daban al norte y las cámaras más altas eran más estrechas porque las galerías quitaban de ellas más que de las bajas y de las de en medio del edificio porque estaban en tres pisos y no tenían columnas como las columnas de los atrios por dentro eran más estrechas que las de abajo y las de en medio desde el suelo y el muro que estaba afuera en frente de las cámaras hacia el atrio exterior delante de las cámaras tenía 50 codos de largo porque la longitud de las cámaras del atrio de afuera era de 50 codos y delante de la fachada del templo había 100 codos y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental para entrar en él desde el atrio exterior a lo largo del muro del atrio hacia el oriente en frente del espacio abierto y delante del edificio había cámaras y el corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que estaban hacia el norte tanto su longitud como su ancho eran lo mismo y todas sus salidas conforme a sus puertas y conforme a sus entradas así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur había una puerta al comienzo del corredor que había enfrente del muro al lado oriental para quien entraba en las cámaras y me dijo las cámaras del norte y la del sur que están delante del espacio abierto son cámaras santas en las cuales los sacerdotes que se acercan a jehová comerán las santas ofrendas allí pondrán la ofrenda santa la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado porque el lugar es santo cuando los sacerdotes entren no saldrán del lugar santo al atrio exterior sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran porque son santas y se vestirán otros vestidos y así se acercarán a lo que es del pueblo y luego que acabó las medidas de la casa de adentro me sacó por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente y lo midió todo alrededor y midió el lado oriental con la caña de medir 500 cañas de la caña de medir alrededor midió al lado del norte 500 cañas de la caña de medir alrededor midió al lado del sur 500 cañas de la caña de medir rodeó al lado del occidente y midió 500 cañas de la caña de medir a los cuatro lados lo midió tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho para hacer separación entre el santuario y el lugar profano que el señor les bendiga